hay demasiados de tiburones demasiado al revés hay que controlarlo porque están demasiado acabada y está saliendo más de ocho pies de esto es en santa isabel para que se está conectando en el cocal en santa isabel puerto rico mi gente en qué cosa más brutal bien que grande que grande mi gente viene esto ahora mismo acabadito y salió a medirlo a ver está midiendo lo sí sí por la mano que él está nueve bien mi gente 9 piezas cuidado con el pie mi gente mira qué clase de tiburón de nueve pies aquí en la costa de santa isabel mi gente nueve pies aquí cerquita estamos en los llanitos estamos hablando de 10 de 10 menos de una milla menos dos millas mi gente acaban de coger un tiburón de nueve pies nueve pies medio ahora mismo de grande mi gente según pez tigre los tiburones tigres son bien agresivos y yo sé que mucha gente que son protectores de animales y no les gusta mucho esto pero la realidad que es un peligro y son permitidos son permitidos cogerlo en todo puerto rico porque hay demasiado hay páginas que hay personas que se dedican a eso exclusivamente a coger tiburones y por eso mismo está en exceso miren eso nueve pies de grande viente por favor a los que se están conectando si pueden compartir el vídeo se lo voy a agradecer compartan el vídeo tienen el corazoncito tienen la hay para seguir creciendo mi gente para seguir tirando contenido así como éste así que necesito por favor que compartan el vídeo y me ayuden a seguir creciendo en qué brutal y en eso y en la boca 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 gracias luis reyes por compartirlo lo que se están conectando por favor compartan el vídeo esto fue en santa esto es en santa isabel el puerto rico mientras que están preguntando está vivo todavía tienen que brutalmente gracias norma compartan el vídeo por favor lo que se están conectando y cuidado que más no habita aguantando más o menos no subí y la lengua empezado mi gente miren eso ha hecho empezamos a 400 y no están tratando no me morita qué tremendo tiburón miren esto miren cómo abre la boca está vivo todavía brutal y reacciona allá tú eres el macho aquí eres uno más cuando le dije a juan y dijo más de nueve